Hola que tal, los saluda Duke Sativa para informarles en Marathon de Streaming Si hace tiempo que no hacía una maratón de streaming Y bueno pues, esto empezaría a las 8 y 20 pm hora de Sonic City Si llegamos a 400 likes antes de esa hora, obviamente lo empezaré antes, ¿no? Entre ellos voy a streamear algunos demos, va a ser como una mini maratón de demos Infamous 1, el control me está troleando Pienso streamear también este, bueno entre los demos, tengo dos acá, no voy a decir cuáles son Tengo tres en realidad, pienso streamear también Ya bueno, Infamous 1, Scott Pilgrim, que es un juego que a mucha gente le gusta Y bueno, entre ellos está Bonifamous, Homefront Un poquito de Just Cards 2 Demos, y si todo va bien, al final lo cerramos con Dead Space 1, ¿ok? Y si sigue bien, jugamos con ustedes, así que me despido Fitduxa, like favoritos, comenta Y por favor, 400 likes Y empezamos esto antes de las 8 y 20 Pero si no llegamos de pedo, 8 y 20 empezamos Y por favor, ve al Facebook y vota Calidad, 4.80 o 7.20 Debido a que la gente le está gustando más el 7.20 Y hay poca gente que se está quejando el 7.20 Así que ve a votar al Facebook 4.80 o 7.20 Un abrazo y nos vemos, chau ¡Gracias! ¡Gracias!